Cuatro poemas de puño y letra, cuatro canciones que intenté pero pensé cincuenta, cuántas cuentas, cuántas vueltas, veces trescientas y quinientas y a partir de las doscientas no hubieras estado ahí, setecientas mil las veces que decidiste apoyarme y millares de condenas destruidas por tu arte, batallas libradas en contra de las ataduras liberadas emociones, traiciones bien calladas selladas en mi memoria los encuentros con tu alma una sensación de calma la euforia de una historia mal contada igual distorsionada pero gracias a ti el tono subjetivo fue en color no en gris solo tú pudiste y me sorprende que aún sigas creo que encontré en ti a una verdadera amiga una pureza que añoraba un amor incalculable el cariño de una hermana y el calor de una madre que tienes que sabes que haces que siempre sé que estás me siento acompañado que partes repartes lo haces piensas en los demás más de lo que ellos saben que lloras no escondas no niegues no eres irrompible pero si te haces fuerte los verdes esmeralda con lunares que te absorben los que echaré de menos cuando todo esto se acabe te debo tanto mereces cuanto has dado de todo sin esperar nada a cambio luchas por ti luchas por mí y si empezamos a decir al resto jamás terminamos cargas con mucho déjate ayudo seguro fue muy duro descansa un poco tu esfuerzo me ha servido para crecer como persona para inspirarme y ser lo que soy ahora me alcanzaste en cada momento no me soltaste diste por mí hasta tu último aliento eres enorme aunque no lo creas la anomalía de este mundo uniforme lleno de borregos riegos de tristeza que acabaron salpicando y que aguantaste aunque pesaran y te hicieran daño eres hermosa me das envidia odio que seas de esta forma pero a la vez te quiero que tienes que sabes que haces que siempre que estás me siento acompañado que partes repartes lo haces piensas en los demás más de lo que ellos saben que lloras no escondas no niegues no eres irrompible pero si te haces fuerte los verdes esmeralda con lunares que te absorben que partes repartes lo haces piensas en los demás más de lo que ellos saben que lloras no escondas no niegues no eres irrompible pero si te haces fuerte los verdes esmeralda con lunares que te absorben que nos quitaré de menos cuando todo esto se acabe que tienes que sabes que haces ni yo lo sé porque lo haces que partes repartes lo haces es algo que admiro de ti te lo juro que lloras no escondas no niegues y siempre pensando en tu vista y tú pensando en mí huevos verdes esmeralda con lunares que te absorben nos quitaré de menos cuando todo esto se acabe y y y y Gracias por ver el video.